Me emociona venir a Valladolid de una manera especial, porque hay muchas cosas encontradas en Valladolid. Hay muchos recuerdos, muchísimos, muchísimos, de casi un siglo. Porque nací y viví aquí hasta los 20 años, lo que quiere decirse que, y luego toda mi familia estaba aquí, mis hermanos están aquí. Hay una persona que yo adoro, que es mi hermano Eugenio, que ha seguido toda mi trayectoria tan de cerca siempre, desde que empecé me acompañaba a todos los pasos que daba por Valladolid, a mis ensayos, a las emisoras. Y he tenido tantos amigos aquí, he vivido tantas cosas. He vivido una posguerra terrible en mi barrio de las Delicias, pero llena de ensamblaje con los vecinos. Aquel barrio lo adoro. Para mí, Valladolid, un poco, es el barrio de las Delicias. A los 12 años, estaba allí en el Gallinero con mi padre, porque aquí se hizo una fiesta de pro campaña de Navidad. Venían todas las estrellas de nuestro país, y yo salí representando Valladolid con 12 años. Fíjate qué alegría poder estar aquí a los 85. Y además un poquito más abajo, porque la verdad es que nosotros nos subimos allí a ver todo el ensayo, mi padre y yo. La ciudad, el teatro, tantos recuerdos. Aquí he venido a ver a muchísima gente cuando yo vivía en Valladolid, cuando mis padres eran muy amantes del teatro. Cuando vengo lo paso tan sumamente bien, o sea, porque hay una selección fantástica, ¿no? Hay un nivel de festival que creo que está mal, pero digamos desde aquí, ¿no? Pero está en la primera línea. Yo iba por la calle Duque de la Victoria con mi padre. Salía de la radio, que entonces la radio estaba en la Unión, el Fénix Español. Pues mi padre de pronto me dijo, mira, ese que va en la bicicleta es Miguel de Libes. Y yo me quedé en mi paz porque no sabía quién era Miguel de Libes. Y entonces me dijo, es un escritor de aquí que le acaban de dar un premio. Es un escritor muy bueno. Mi padre admiraba mucho a de Libes. La primera vez que le vi, pues la verdad es que fue en su casa, del Paseo de Zorrilla. Me dijo que no me iba a aprender este personaje porque era imposible. No confiaba en ti. Y dije, bueno, pues no me desmoralices porque yo me he aprendido muchos textos. Ah, bueno, bueno, ya se echó a reír y tal. Nunca pensé que iba a disfrutar lo que estoy disfrutando con este texto ahora mismo. Porque son distintos disfrutes a lo largo de la vida. Es una cosa muy particular, pero muy gratificante. Gracias, Miguel. Quiero tener un recuerdo para Tomás. Yo me acuerdo mucho de él. Me acuerdo muchísimo de Tomás. Que de alguna manera también atrajo a la gente que vivíamos fuera de Valladolid. Organizaba cosas para que vinieramos a Valladolid. Ahora, aquí, en Valladolid, en la Plaza Mayor, estamos pidiendo, por favor, que el Teatro Zorrilla permanezca como teatro. No quiero que se cierre ningún teatro, pero este con mucha menos razón. Porque es mi ciudad y es algo como muy emblemático de Valladolid. O sea, no debe perderse. Hay un reconocimiento merecido que la ciudad le tiene que dar a Lola Herrera. Y es la medalla de oro de la ciudad de Valladolid, que voy a proponer que sea concebida por los grupos que forman el Pleno del Ayuntamiento. Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente, porque sueles dormir de lado y con las piernas encogidas, que te sobra la mitad de la cama. De larga, claro, que le ancha a mi cohibida. Pero tú te haces un ovillo. Dices que de siempre, desde chiquitín, desde que tenías uso de razón. Pero esta mañana estabas boca arriba. Enteramente normal, igualito que dormido. Cuando te toqué en el hombro y te dije, vamos Mario, se te va a hacer tarde. Retiré la mano como si me hubiese quemado. Retiré la mano como si me hubiese quemado.